La cooperativa ganadera Ovipor celebraba esta mañana en el Hotel Barceló una jornada técnica con la que culmina la celebración de sus 40 años de historia. La entidad ha reunido a los máximos representantes del cooperativismo agroalimentario andaluz, nacional y europeo, así como a las principales cooperativas ganaderas de Andalucía y Extremadura, para analizar los retos y las oportunidades de la ganadería extensiva, entre ellos la dimensión empresarial, las alianzas comerciales y el nuevo marco de la PAC. Bueno, pues llegamos cumpliendo años pero muy jóvenes, con espíritu muy joven. Es un día de celebración, creo que tenemos una jornada donde van a estar las primeras autoridades de la organización cooperativa tanto europea como española andaluza y de Huelva, acompañada de muchos amigos y también estarán los presidentes de las cuatro cooperativas más importantes del suroeste español. Por una parte está COVA, que ha sido siempre nuestro referente, la primera cooperativa de primer grado de España, muy sólida. Estará DECO, que en facturación, una cooperativa de segundo grado, supera los mil millones de euros. Estará EAGRU, que es del mundo de los vinos, de Extremadura y Andalucía. Y estará BOVIES, otra cooperativa de segundo grado de BOVIES. Para nosotros es una satisfacción, además de estas personas, de muchos presidentes, amigos de otras cooperativas y que es un día importante para nosotros porque ve muchas personas que han colaborado en que esto pueda ser así. Hoy escuchaba a primera hora en la radio una noticia referente a la vida media de las empresas en España, decían que eran 11 años. Bueno, llevamos 40, pues ya vamos para adelante y creciendo. Con lo cual seguimos teniendo optimismo en el futuro de darle servicio a nuestros ganaderos y posibilitar que dentro de 40 años siga existiendo la ganadería y, bueno, y obipor, claro, como no puede ser de otra manera. La política agraria común, efectivamente, para nosotros es fundamental, ya que nuestra economía, nuestra cuenta de explotación no solo depende del mercado, sino depende de las ayudas que recibimos. El sector ganadero ha sido un sector tradicionalmente muy maltratado por la paz. Sabemos que, bueno, hay menos dinero, hay menos historia, pero esperemos y tenemos confianza de que la ganadería extensiva, especialmente, por alguna vez, no salga peor parada, sino que, de alguna manera, la zona de Huelva y la zona ganadera salgamos algo beneficiados. Está todo por cerrar, pero esperemos que así sea. En la inauguración de estas jornadas, el presidente de Obipor, Agustín González, ha estado acompañado por el alcalde de Aracena, Manuel Guerra, la presidenta de la Diputación, María Eugenia Limón y el delegado territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Álvaro Burgos. Y, especialmente, la ganadería. Es un auténtico satisfacción, un honor que Obipor haya decidido celebrar esta importante jornada, que, además, viene a conmemorar su 40 aniversario aquí en Aracena. Una cooperativa que tiene, como vemos, mucho pasado, pero que, sobre todo, creo que es lo que pone de manifiesto organizando estas jornadas, que tiene mucho futuro y que, realmente, pues, ha abierto un camino de prosperidad para un sector que es absolutamente fundamental, no solo en nuestra comarca, sino en toda la provincia, como es, especialmente, la ganadería, la ganadería extensiva, que está ligada a nuestros ecosistemas, a la preservación de los mismos, a la sostenibilidad, eso que, lo que tanto se insiste actualmente y que aquí se viene practicando históricamente y que, además, pues, yo diría que es también una seña de identidad de la gente de nuestra tierra, especialmente aquí en la sierra, con el cerdo ibérico, que es un icono para nosotros, además, lógicamente, de uno de los grandes pilares de nuestra economía. Por tanto, yo espero que esta jornada, pues, sea una reivindicación de la importancia del cooperativismo, de la importancia de la ganadería y de la agricultura extensiva y del futuro, yo creo que esperanzador, que tenemos por delante. La presidenta de la Diputación felicitaba a Ovipor por su trabajo en estos 40 años de vida. La apuesta de la Diputación por la ganadería es principal y es fundamental para, bueno, luchar con el reto demográfico, que, como sabéis, es una de las banderas con las que venimos trabajando en la Diputación Provincial de Huelva. Yo quiero felicitar a Ovipor por estos 40 años, por estas cuatro décadas, al servicio de la provincia de Huelva, cuatro décadas de tradición, de esfuerzo, de trabajo y de visibilidad del sector. Una sociedad cooperativa, como bien decía el alcalde, con más de 800 socios y con más de 21 millones de facturación, que pone un poco en valor todo el trabajo que se viene haciendo. Una sociedad cooperativa, que viene trabajando de la mano también del sector público. Y ahora que hablamos mucho de las alianzas estratégicas entre el sector público y privado, creo que es fundamental el trabajo que desde hace años, pues ya Ovipor, viene desarrollando. Desde la Diputación Provincial de Huelva venimos trabajando de la mano con ello, precisamente en la mesa de la ganadería, en la que durante el año 2019 y 2020, durante el tiempo de sequía, pues hemos colaborado con ello, pues para llevarle el agua a muchas de las explotaciones ganaderas que tenemos en el Andevalo en este caso. También venimos trabajando por ello de la mano en la sostenibilidad y en la innovación. Como bien sabéis, desde el Servicio de Agricultura de la Diputación Provincial, venimos trabajando por mantener la especie autóctona, con la que, bueno, estamos intentando también trasladarla a otros mercados, trasladarla al ámbito internacional. Y por último, y por ello no menos importante, el tema que nos trata, que nos ocupa y nos preocupa, que es el reto demográfico. Si hay una empresa en la provincia de Huelva que ha estado trabajando por el reto demográfico es Ovipor. Ovipor ha afianzado a los ganaderos al territorio, pues le ha dado también calidad de vida a esos ganaderos, pues garantizándole en todo momento los mercados, lo que ha hecho que tanto los jóvenes agricultores y ganaderos de nuestra provincia se quedaran en el territorio, se quedarán en sus pueblos, gracias también al trabajo, a la colaboración, al asesoramiento técnico que desde el primer momento pues encontraban en Ovipor. El delegado territorial destacaba el esfuerzo de Ovipor por poner la marca Huelva en el mercado. Bien, muy buenos días, encantado de estar aquí hoy en Aracena, en el corazón de Sierra de Aracena y Picos de Aroche, junto al alcalde, junto a la presidenta de la Diputación y por supuesto a Agustín Ovipor y a junto a todo el sector, celebrando una fecha muy importante, muy significativa como es su 40 aniversario. 40 aniversario de celebración, de éxito, de poner la marca Huelva en el mercado a nivel mundial y poniendo en valor también el importante trabajo que desde el ámbito de la Junta de Andalucía estamos haciendo por apoyar al sector de forma ordinaria a través de las distintas líneas de ayuda que a las ADS y al sector en general le hemos otorgado en los últimos años, por supuesto también de forma extraordinaria, cuando ha surgido esta pandemia que estamos viviendo y donde también hemos puesto unas líneas de ayuda que ha venido a paliar de alguna forma las dificultades que han pasado en lo que a la comercialización se refiere, en la medida en que todos sabéis que los distintos canales de restauración, los festejos y demás han estado paralizados a lo largo de los últimos años. Así que en nombre de la Junta de Andalucía, en nombre del presidente, de la consejera, felicitar a Ovipor, disfrutar hoy en la Sierra de la Cena además en un ámbito espectacular y en un día brillante como el que hace a todo el sector y a toda Huelva, porque al final decir a la Cena y decir Ovipor es presumir de una de las muchas marcas importantes y relevantes que tiene Huelva como es esta. Sobre la huelga de transportistas convocada a principios de Navidad o el relevo generacional en el sector, también se pronunciaba el presidente de Ovipor. Evidentemente el transporte para nosotros es fundamental, tanto de animales como de productos como de pienso. Procuraremos que se note lo menos posible, pero efectivamente nos afectará a nosotros y a todos los consumidores y a todos los sectores, si es que de verdad se lleva a cabo. Pero es un problema. La situación actual, bueno, pues es un problema, pero no es el día para hablar del problema. El relevo generacional sí que es un problema. Miren, yo le puedo dar un dato y nos acompañan políticos y yo sé que ellos son sensibles a la situación. El 80% de los socios de Ovipor tienen más de 60 años, con lo cual el relevo generacional entre la situación económica general, la burocracia que tiene el campo y la edad que tienen es complicado. Con lo cual esperemos que se tomen medidas de alguna manera para potenciar que se incorpore gente al campo, que no es fácil, porque ser ganadero supone trabajar 365 días al año por la mañana y por la tarde. Y de alguna manera estamos muy maltratados por la sociedad. El año pasado éramos héroes porque con la pandemia no dejamos de trabajar y de suministrar alimentos a la sociedad. Y este año ya somos villanos porque se nos achaca el cambio climático, somos los culpables del cambio climático, del maltrato de animales, del consumo de carne y no sé cuántas cosas más. Pero la realidad es que mantenemos nuestros pueblos vivos, con gente, que mantenemos el paisaje y el entorno que ustedes pueden apreciar aquí y que seguimos poniendo en la mesa a los consumidores tres veces al día y todos los días del año. Alimentos de calidad y saludables. Casi 200 asistentes nacionales e internacionales en esta jornada con la que la Sociedad Cooperativa Andaluza, o Vipor, clausura su 40 aniversario. ¡Gracias!